...entender que es el fiscal en guarda, porque él mismo nos dijo que él no lo mandó a detener y que aquí no lo tienen. Que él desconoce de ese detenido, le hicimos la mención de parte del jurídico del sindicato que fue detenido en las 8.45 del área de pediatría, del centro médico, y aquí en la FGR desconocen la detención por parte de los elementos de la Guardia Federal. ...niegan totalmente que esté aquí. Entonces, lo más probable es que lo traemos a la Fiscalía del Estado para preguntar por su paradero y en su momento presentar denuncias y recursos por el incomunicado que lo tienen. ¿Qué tipo de denuncia se planea? Bueno, en este caso, vamos a hacer una denuncia de hechos y el Ministerio Público es el que está facultado para poder calificar el delito por lo cual pudo haber sido privado a nuestro compañero. ¿Cuál es su nombre? Fue el abogado César Fuentes con un inscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección tercera Jalisco. Oye, abogado, lo detienen desde 8 y media, 8.40 de la noche, todo el tiempo que ha pasado, digo, bajo los argumentos legales. ¿Qué está pasando con Salvador? Desconocemos qué está pasando con el compañero. Estamos aquí en compañía de su esposa, quien nos refiere que a las 8.45 aproximadamente fue detenido de las instalaciones de pediatría, toda vez que nuestro compañero Jesús Salvador pertenece a la área de pediatría y no a la torre de especialidades. Entonces, desconocemos su paradero y desconocemos el motivo por el cual pudo haber sido detenido nuestro compañero. Y estando en las instalaciones de donde supuestamente vienen a presentar a los detenidos por un delito federal, no se encuentra aquí nuestro compañero que Jesús Salvador es el motivo por el cual atendemos esta situación. ¿Destacar la mala actitud del personal? De alguna forma, pues sí, también la actitud con la que fuimos recibidos ni siquiera nos permitieron el acceso. No se nos abrió la puerta, por la parte del cristiano únicamente se nos mencionó, por la persona que quiero pensar que es el Ministerio Público al decirnos, que él no lo mandó detener y desconoce si venga encaminado a ser presentado a esta institución. Esto es lo que puedo mencionar ahora. Señora, si nos puede compartir su sentir. Sabemos que son momentos complicados en búsqueda de salvador. Yo lo único que quiero es que me digan dónde está, si está aquí. Yo quiero saber dónde está mi esposo. Yo quiero saber que está bien porque esto es una injusticia. Él no hizo nada. Él es inocente y no creo que nos merezcamos ese trato. Simplemente quiero saber dónde está mi esposo. Nada más. Así como se lo llevaron, quiero que me lo entreguen o que me digan dónde está. Simplemente no me lo hicieron. ¿Fue al interior de las instalaciones donde ingresan? Fue al interior de las instalaciones de pediatría. De ahí fue sustraído ilegalmente, sin ningún argumento. Solamente con, pues lo subieron, creo que con, pues se ve con maltrato. No golpes, pero sí se ve que lo están subiendo violentamente. Y, pues no es justo porque él es, no porque sea mi esposo, pero él es una persona tranquila, sana, no se mete con nadie. Y no creo que tengamos nadie, ningún ciudadano, el trato, no merecemos el trato así. Todos, este, estoy pasando por una circunstancia muy, muy dura, una incertidumbre, no sé si está bien, no sé si está vivo, no sé dónde está. Yo quiero a mi esposo bien, solamente, solamente es eso. Y ya se estaría rompiendo prácticamente la cadena de custodia, ¿no? Con todo el lapso que ha pasado. Totalmente, así es. Sí, la cadena de custodia ya ha sido totalmente violada en ese sentido. Evidentemente, tenemos que esperar primero la localización de nuestro compañero para poder, hay otra situación que también quiero hacer, este señalamiento, que varios compañeros vieron en la forma en la que fue detenido este compañero de nosotros, los cuales también declararon en su momento oportuno. Esto es lo que les puedo mencionar ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, seguidores de Guardia Nocturno, gracias por conectarse a esta transmisión. Nos encontramos desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en donde de manera extraoficial se había mencionado que este trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, de nombre Salvador, mejor conocido como Chava, pues había sido traído luego de una detención presuntamente arbitraria. Esto ha generado una intensa indignación, gracias, por supuesto, a la presión social, y a que, bueno, pues puntualmente nos estuvieron pidiendo a Tráfico ZMG, a Guardia Nocturna, que estuviéramos pues dándole seguimiento. Estamos aquí dándole puntual seguimiento. La noticia, como ya lo escucharon, de voz del abogado defensor por parte de la representación sindical del IMSS, la propia esposa de Salvador, no hay datos de que Chava pueda estar detenido aquí. Hace unos momentos, déjenme platicarles, salió lo que presumimos, o se presume sería un agente del Ministerio Público o el fiscal en turno. Pero ellos, pues la parte afectada, le mencionaban que estaban en busca, que lo habían detenido desde las 8.40. Él salió a decir, pues sencillamente, que no lo detuvo, que no tenía nada que ver y que sencillamente no está aquí, sin siquiera permitirles, como es el derecho de los ciudadanos, bueno, pues ingresar hasta la ventanilla para preguntar. Cabe destacar que previo a esto, bueno, pues han traído a la parte defensora, a la propia familia de Salvador, pues de una puerta a otra. Finalmente, lo que vieron ustedes es, pues la respuesta que dan las autoridades de la Fiscalía General de la República. Salvador no está aquí y sencillamente nadie sabe dónde pueda encontrarse en estos momentos. Ya lo escuchábamos de voz de su propia cónyuge, que lo que se busca es finalmente saber que Salvador está bien, saber cómo está y, por supuesto, saber su paradero. Nosotros vamos a continuar informando. Ellos procederán con las respectivas acciones legales pertinentes posteriores. Insisto, todo esto gracias a la presión social que se ha ejercido. Ya veíamos en un primer live, hace unos momentos, afuera de pediatría, donde, bueno, pues han señalado los trabajadores y compañeros, se lo llevaron de manera arbitraria, personal de protección federal, que son encargados de resguardar las instalaciones de todas las clínicas y hospitales del IMSS. Vamos a continuar caminando. Y, bueno, pues en esta manifestación que se hizo por parte de los trabajadores, todos estos señalamientos que hicieron los propios trabajadores de esta institución, de este instituto, pues han quedado ya de manifiesto. Les reitero, aquí la parte defensora no, ni siquiera les permitieron el acceso. Hay bastante, bastante presión social en torno a ello. En tráfico ZMG seguiremos con el compromiso de mantenerlos informados y darle un puntual seguimiento al caso de Salvador. Salvador, en estos momentos, al no tener conocimiento, después, pues de varias horas ya, de haber sido privado de su libertad, que se presume fue esto, porque no hay datos de quién se lo llevó, o sabemos quién se lo llevó, pero no hay un oficial identificado, no se ha pedido mando y conducción, aquí en las instalaciones no ha llegado, no hay datos de dónde pueda encontrarse. Bueno, pues esto se trataría, como lo escucharon, de voz de los propios representantes legales de la privación ilegal de la libertad de este trabajador del INSS. Recapitulando un poco, recordar que durante el mediodía de hoy se suscitó un conato de riña, traventones, gritos, algunas cachetadas en la Torre de Especialidades del Centro Médico de Occidente, en donde, bueno, pues se confrontaron trabajadores con un hartazgo masivo, acusando, pues malos tratos, hostigamiento, entre otros señalamientos por parte de los elementos de Protección Federal, les manosean su comida, les hurgan en las bolsas de las mujeres, y todo lo que ustedes escucharon en el primer live, pues es la principal queja, después de este conato de riña, bueno, pues arman una especie de derredada, varios elementos, ya nos platicaban como puntualmente al menos ocho, ocho uniformados de Protección Federal, pues se llevan a este joven que recién ingresaba a su turno laboral, él es auxiliar de higiene y limpieza de esta área de pediatría del Centro Médico de Occidente, y bueno, pues justo antes de ingresar, lo interceptan, se rellevan por la fuerza, y pues a este horario nadie sabe en dónde está Salvador. Continuaremos informando, les reitero la invitación para que mañana, o mejor dicho, hoy, en punto de las once de la mañana, nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, toda la información, lo más actual en el entorno al caso de Salvador, lo van a encontrar ahí con nuestro compañero Jorge Beretti, por supuesto un recuento amplio de todo lo ocurrido justo afuera del área de pediatría, donde cientos de personas, trabajadores, la gran mayoría de ellos, y representantes sindicales se reunieron afuera de estas instalaciones, para exigir la pronta aparición, por supuesto con vida, y sano y salvo de Salvador, todo el recuento lo van a tener ahí, todo el color, lo que se vivió, y por supuesto el seguimiento de lo que pueda estar pasando en estos momentos, con este trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo soy tu servidor, Abraham Maciel, gracias por el favor de su atención, y la invitación es para que sigan pendientes de nuestras redes y plataformas de Guardia Nocturna, para llevarles lo más importante que surge en materia de inseguridad. Gracias por el favor de su atención, muy buenas noches.